Hace de un año difícil, lo empezamos con la misma ilusión que los anteriores, con proyectos y energía, pero se torció como ninguna nos podíamos imaginar. Tuvimos que aprender a esperar, a despedirnos, a postergar nuestras grandes pasiones, a reinventarlas. También sirvió para recordarnos el poder de la amistad, del amor, aunque sea en la distancia. Descubrimos de qué pasta estamos hechos, nosotros y los que nos rodean. Y nos volvió a dar fe en la gente, en nuestra fuerza, nuestra ilusión, nuestra capacidad de sacrificio y nuestro coraje. No podemos vivir sin el baile y buscaremos siempre la manera de poder disfrutarlo. Este 2021 viene con incertidumbre. No sabemos qué nos depara. Pero sabemos que seguiremos trabajando, luchando por mantener el baile en nuestras vidas, en las vuestras. Sentir vuestro calor, vuestras sonrisas que ahora se ven en vuestros ojos. Y también sabemos una cosa, seguiremos bailando. Siempre.